Los profesores deberían ser líderes de la sociedad, los que marcan la diferencia en la vida de los estudiantes. Yo espero que la inteligencia artificial libere a los profesores de las tareas más tediosas y les permita hacer lo que realmente deben hacer, aquello más apasionante, más emocionante y que va a tener un mayor impacto. Si descomponemos el trabajo del profesor en diferentes tareas, algunas puede hacerlas mejor la inteligencia artificial, en otras puede ayudar al profesor. Pero además, si se integra la inteligencia artificial en las aulas de hoy en día, el profesor podría ahorrar hasta un 40 o un 50% de su tiempo. Y yo creo que ese tiempo debería invertirlo en las relaciones interpersonales. Así podrá enfatizar en el aspecto moral, en los valores, en el trabajo en equipo, en la empatía y en la creatividad de cada alumno. Creo que ese es el futuro de la educación. Y si nos paramos a pensar en cómo ha evolucionado el sistema educativo, veremos que está muy atrasado en todo el mundo. Pensad, por ejemplo, cómo ha cambiado el entretenimiento. Hoy tenemos Netflix, YouTube, vídeo online, interactividad, pero hace 100 años teníamos cine mudo en blanco y negro. Ha cambiado radicalmente. Pensad en todo lo que hacemos a diario. El entretenimiento, la comunicación, la vida social, el transporte y el trabajo. Todo ha cambiado radicalmente. Pero pensad en cómo son las aulas. Exactamente iguales. Seguimos teniendo a un profesor que enseña de la misma manera a entre 20 y 50 niños sentados en sus pupitres. Puede que la pizarra ahora sea blanca, pero el profesor sigue enseñando igual. Y eso no puede ser. La tecnología lo ha revolucionado todo. Cómo vivimos, jugamos, aprendemos, trabajamos, nos comunicamos, pero no ha tenido un impacto en la educación. Y tenemos que empezar a plantearnos su futuro. Necesitamos destrezas. La inteligencia artificial eliminará los empleos monótonos. Pero casi todos los países siguen educando a los niños y examinando con nota como si fueran robots. Y los niños o los estudiantes nunca superarán a la inteligencia artificial en memoria, estudio, conceptualización, test de respuestas múltiples, ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas o recordando historia. Nunca ganarán en eso a la inteligencia artificial. Estamos enseñando mal a los niños. La educación necesita ser reiniciada. La educación para el futuro de los niños debería centrarse en lo que necesitan los humanos. No tienen que enseñar a los niños a ser como la inteligencia artificial, sino que tienen que enseñarles lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Deberíamos centrarnos en las tres Cs. Y las tres Cs son curiosidad, pensamiento crítico y creatividad. La educación debería centrarse en el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración y no en hacer deberes y exámenes individualmente y en competir unos contra otros. Ese es el camino equivocado. Ahora, lo importante en una empresa es el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación. Eso es lo que necesitamos enseñar. Deben aprender amor, empatía y cómo ganarse la confianza. Esos son valores añadidos. Por supuesto, tendrán que aprender las destrezas básicas, matemáticas, lengua, etc. Pero eso es solo la base. Sirven como base, no como pilar central. A menos que cambiemos radicalmente la educación y dejemos de entrenar a robots repetitivos para formar a humanos creativos y empáticos. Si no cambiamos eso, el futuro será desolador. Porque los licenciados no serán capaces de desempeñar los trabajos que se necesiten dentro de 15 o 20 años. Habrá una gran disparidad. Nuestros licenciados seguirán queriendo ser oficinistas, contables, administradores y escritores o editores de contenido básico. Pero vamos a necesitar que los universitarios sean pensadores críticos, creativos, estratégicos, compasivos y personas empáticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!